Música Bien, continuamos conversando con los hermanos Puello Herrera aquí en Edición Nocturna. Hablábamos de la necesidad de la construcción de un estadio. ¿A quién correspondería la inversión para construir ese estadio? No, a la empresa privada, definitivamente. Y eso a los estadios, a los nombres, patrocinadores. El estadio tal, no puedo decir ningún patrocinador, lo que hay que hacer es la gestión. Yo creo que el béisbol aquí, por lo menos en la República Dominicana, esté en unas manos de empresarios ahora mismo, como nunca. Creo que lo que hay que, diríamos en este caso, Miguel, crear conciencia de esto. Déjame decirte algo, el estadio de la normal, por ejemplo. ¿Cómo es posible que el estadio de la normal esté en las condiciones que esté? ¿Ese estadio para rescatarlo? Sí, pero lo han ido cercando. No importa, Miguel, eso se puede ampliar. No importa. Vamos al estadio de San Pedro y Macorís. Hay Jugo Tetelo Vargas, ¿no? Pero eso hay que tenerlo como... Jugo Tetelo Vargas, sí. Jugo Tetelo Vargas, sí. Jugo Tetelo Vargas, claro. Jugo Tetelo Vargas, claro. Jugo Tetelo Vargas, claro. Eso se puede hacer algo bien ahí. La montaña norestana. Berjas. Berjas, sí. Pero eso no es bueno demolerlo. Eso hay que mantenerlo. Yo te pongo el caso de San Pedro y Macorís. Tú has estado en San Pedro. Claro. ¿Qué es lo que hay detrás en el Loja Ufield? Lleno de casas. Ahí incluso para ir a cambiar unos alambres. Hay que pedirle permiso a esa gente que está ahí. Entonces, ¿cómo es posible el estadio que invierta? No es que van a desalojar sin darle lo que le corresponde a esa familia, pero se puede hacer algo. Mire, el asunto es empezar. Es empezar a hacer las cosas. Y el criterio que tienen muchas personas aquí es que viven hasta cierto punto, están acostumbrados a vivir en esa miseria. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, Miguel. Mucha gente se pregunta. El béisbol definitivamente, y no el boceo, ni el básquetbol, ni la nadación, es el deporte nacional. Es llamado deporte rey. Es así. Todo el mundo en este país ha atrapado una pelota, ha tenido un bate en sus manos, y nace sabiendo y entendiendo el béisbol. Es así. Tenemos la ciudad capital, 3 millones de habitantes, y tiene un estadio que apenas caben 14.500. Sí. Y no se llena nunca. ¿Qué pasa? Es que estamos perdiendo la afición por el béisbol. No, no, no. Ya no nos interesa. No, no, no. ¿Cómo se explica eso? No, te lo explico con esto con Puerto Rico. Hubo dos juegos en Puerto Rico ahora, válidos para las grandes lignas. Sí, sí, Cleveland. Cleveland y... Creo que fue una, tiene que relación con la tragedia de Puerto Rico, el huracán. Bueno, en cierta forma, pero es un negocio. Eso lo lleva Toñito Muñoz, que por cierto, tú lo conoces, y eso dejó beneficio. ¿Quién es Toñito Muñoz? Toñito Muñoz es un empresario puertorriqueño, que es el que realmente maneja la serie del Caribe cuando son en Puerto Rico, y maneja todos los juegos en cuanto a espectáculo se refiere. El estadio de Irán Wilson, en la serie, la liga invernal, van muy pocas personas, pero ese estadio se llenó. O sea, lo que tú tienes que presentar, no digo que nuestro béisbol es de primera calidad, el del Caribe, pero tú tienes que presentar otras cosas más en el espectáculo. Bueno, no es lo mismo ver, por ejemplo, a Alex Rodríguez con un uniforme de las estrellas, que verlo con un uniforme de los yanquis, ¿no? Sí, pero eso se maneja. Eso se maneja. No, quiero decir que hay una diferencia. Yo te pongo el caso de México, y te pongo, vuelvo de nuevo a Culiacán, con Juan Manuel Leic, mi amigo que murió, falleció. En los estadios, en el estadio de Culiacán, cuando se estaba jugando, había más gente en el área que está dentro del estadio, afuera, que dentro. ¿Por qué? Porque habían actividades, Miguel. El béisbol necesita algo adicional, no solamente el juego de béisbol. Y ahí está el secreto de que las personas vayan, y que se sientan en confianza en un estadio. Bueno, yo he visto las imágenes de algunos parques de béisbol de los estadios, que tienen área para niños, y ahí hacen picnic, ni ahí pueden comer hamburgues, pueden hacer todo eso, mientras los padres están viendo el partido de béisbol. Y la tradición norteamericana de que los padres norteamericanos llevan a sus hijos a los estadios, porque hay fórmulas para poder entretener a los hijos. Pero, ¿cómo tú llevas un hijo? Es que tú me has dado, como dicen, por el pelado. ¿Cómo tú llevas, y es una crítica constructiva, y no es que le estoy cargando el dado a los directivos de la Liga Dominicana, porque no depende de ellos. Pero, ¿cómo tú vas a un estadio donde, para tú parquear, oye, no sabes si cuando tú vas a salir de juego va a estar tu carro ahí? Ah, claro, entonces eso es un problema. Así es. Entonces, hay mucha gente que no va a los estadios por eso. Entonces, eso hay que tratar de arreglarlo, Miguel, por todos los medios. Bueno, yo también pienso que eso, y volviendo a lo que yo decía, que cercamos los sitios de atractivo. Por ejemplo, a veces yo pienso mucho ir al Teatro Nacional, por una sencilla razón. Porque se supone que el Teatro Nacional tiene varias entradas, las cierran todas. Hay veces que el teatro está totalmente lleno, y entrar y salir es un fastidio totalmente, porque hay necesidad de cerrar los parques. En caso de una tragedia, de un fuego, de algo, la gente puede quedarse atrapada ahí. Oye, que la Virgen de Alta Gracia ha sido sumamente generosa con nosotros, de que lo ha ocurrido, el día que ocurra lo vamos a lamentar. Así es. ¿Qué pasa ahora? Le pregunté al doctor Puello Herrera, su hermano, sobre el béisbol específicamente. Pero, ¿por qué van tan pocas personas a las actividades deportivas que nada tienen que ver con el béisbol? Las otras actividades. Creo que también hay una similitud, hay un símil ahí, Miguel. Por ejemplo, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, aunque se ha mejorado un poco la iluminación, ha sido muy poca. La seguridad no es absolutamente buena. Entonces, la gente siente que irse ahí a las 8 de la noche a ver un partido de baloncesto, que va a durar entre un tiempo y otro, va a durar una hora y media, y salir a las 10, 10 y media de la noche, con la inseguridad que hay dentro, que puede haber afuera, a pesar de que tenemos un destacamento de la policía, y que, por cierto, fue llevado ahí durante los Juegos Panamericanos. por Miguel Vargas, que fue quien le hizo el cuartel que está ahí. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Hay que mejorar las condiciones alrededor de los estadios para que la gente sienta placer en ir a ver un juego y llevar a su familia. Ustedes han sido patrocinadores. Déjame decir algo, Miguel, porque Joaquín creo que no se atreve a decirlo, yo lo voy a decir, porque ya yo me salgo del béisbol y vamos a la parte esta. También la parte de educación de los fanáticos. Tú no vas a llevar a tu familia a un lugar donde le vayan a dar el respeto a tu familia. Entonces, eso también tiene que ver. Así es. Hay unos problemas muy serios cuando tú vas a ese tipo de eventos, que de hecho no se veía en el béisbol tanto. Hoy en día se ve un poco, pero en el béisbol hay mucho más respeto que en estos deportes que no quiero mencionar. Sabes que yo, pensando mucho en eso, esto es más una conversación que una entrevista, que yo siempre he creído que nosotros cometimos un grave error en lo que fue y se conoce como el periodo de transición de la dictadura a la democracia, para llamarlo de esa manera. Es decir, cuando Trujillo cayó, quisimos construir una nación sobre la ceniza de lo que había. Y creímos que todos los valores existentes eran valores de la dictadura. Y eso no era absolutamente cierto. Entonces hemos perdido el sentido de la cortesía, del buen trato. Todo eso, todo eso. Y de muchísimas cosas que nos va a resultar muy difícil recuperar. La gente no se estaciona bien. Y tú le dices, le llama la atención y te manda a freír espárragos. Eso es así. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de rescatar algunos valores que hemos perdido. Claro. Y yo pongo como ejemplo, en una oportunidad, yo, después que dejo a mi esposa, no le gusta que yo haga ese tipo de anécdotas personales, ¿no? Lo dejo en la iglesia, voy a los supermercados, dar vueltas, comprar cualquier cosa. Y una vez vi una escena que me pareció muy bonita. Estaban bajando por las escaleras del supermercado, cuatro jovencitos llenos de vida, con, ¿sabes? Eso, hablando alto, riéndose, que son escenas encantadoras, ¿no? En el momento. Y uno de los muchachos le tomó el codo a una de las niñas y lo ayudó a subir la escalera. Y se burlaron de él. Y yo me quedé extasiado y fascinado de cómo cambian las cosas. Esa galantería la estamos perdiendo. Entonces, yo creo que eso influye mucho. Y yo no sé si voy a cometer alguna indigración aquí con este asunto de igualdad de género, que ya la cortesía y la galantería se está perdiendo. Pero, Miguel, déjame decirte algo. Yo voy a misa todos los días de hace 30 años. Yo estoy yendo ya ahora aquí a San Judas Tadeo. Yo me voy caminando. Y me quedo un rato caminando ahí en el parquecito que está frente a Corazones Unidos. El que me vea a mí a las 7 de la mañana cree que yo me he bebido... ¿Puedo decir el nombre de la cerveza? Sí, sí, claro. Que yo me bebo dos Jumbo todos los días. ¿Eso es lo que usted tumba? No, yo no bebo alcohol hace muchos años. Pero, pero, pero yo ando con dos Jumbo en la mano. ¿Por qué esa razón? Porque las recojo... Ah, por un bocellazo. No, y la goma de sus vehículos. Entonces, lo que hago yo es que las recojo. Pero, ¿qué es lo que yo me llama la atención? No, y además una botella en un borracho es un alma letal. No, Miguel, pero te hago esta historia, porque no es una anécdota, por lo siguiente. La indolencia de las personas que pasan por ahí y se quedan que eso para ellos no es problema de ellos, eso es problema de otro, que las recoja otro. Pero entonces, por lo menos, uno le duele eso. Y lo otro, déjame decirte otra cosa, que lo escribí en el litín diario en mi columna, el asunto con los perros. Salgan a los perros a pasear. Sí, y hacen sus cosas. Hacen sus cosas, y entonces tú llegas a tu casa allí. Entonces, nadie se ocupa de llevar, como en otros países, ¿no, verdad? Una funda. Llevar una funda para poner... Claro, eso pasa en el entorno del edificio donde ellos vivan. Si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche con los hermanos Cuello Herrera. Siga con nosotros, edición nocturna, regresa después de la mañana. Siga con nosotros, edición nocturna, regresa después de la mañana. Siga con nosotros, edición nocturna, regresa después de la mañana. Siga con nosotros, edición nocturna, regresa después de la mañana. ¡Gracias!